Los vehículos blindados que tiene la OTAN no sobrevivirán en un duelo con los rusos. Los vehículos blindados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, no sobrevivirían en un duelo con los de fabricación rusa, de acuerdo con el miembro senior del Centro para la Política de Seguridad de Washington, CSP, por sus siglas en inglés, Steppenbrien. Rusia ha demostrado en Ucrania que, puede destruir algunos de los mejores tanques de la OTAN y diezmar vehículos de combate occidentales, como el Bradley estadounidense y el Marder alemán, aseguró el Dr. Brien, que cuenta con 40 años de experiencia en el gobierno y en la industria militar, en un artículo publicado en Asia Times. Añadió que la alianza bélica entre Washington Kiev no cuenta con suficientes tanques ni una logística sólida para su distribución, lo que se suma a dificultades a la hora de enfrentarse a las modernas fuerzas terrestres rusas. Para ejemplificar, el experto en temas de seguridad señaló que los tanques estadounidenses M-1 Abrams no han sido utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania, probablemente porque los mismos asesores estadounidenses han advertido que los vehículos no sobrevivirán. Por esa razón, Kiev ha tratado de mejorar el Abrams con blindaje y jaulas adicionadas arriba de las torretas para protegerlos de drones rusos Lancet. Respecto a los carros de combate alemanes Leopard 2, Brien señaló que Ucrania agotó sus unidades operativas, y aquellas que fueron averiadas o rescatadas del campo de batalla se enviaron a Estonia para su reparación. Sin embargo, Tallin carece de piezas de repuesto, por lo que los tanques se están oxidando en los almacenes de clasificación. Desde el comienzo de la operación especial rusa han sido destruidos 565 aviones militares ucranianos, 263 helicópteros, 10.404 drones, 446 sistemas de misiles antiaéreos, 14.472 tanques y otros vehículos blindados de combate. Igualmente, según el Ministerio de Defensa ruso, fueron eliminados 1.198 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 7.623 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 17.075 vehículos militares especiales. Así, los tanques modernos de la OTAN, dijo el experto, lo mismo que los portaaviones, enfrentan serios desafíos para sobrevivir, como armas antitanque, minas, drones como el lancet ruso, misiles y bombas, así como los ataques de artillería. Las armas antitanques actuales utilizan ojivas de carga en tándem diseñadas para penetrar, el blindaje reactivo explosivo, que protege el tanque, relató Brienne. Ni el Abrams ni el Leopard cuentan con este tipo de protección, precisó, porque supuestamente el blindaje pasivo altamente clasificado, también conocido como Choban, podía proteger al vehículo de las armas antitanque modernas, como el ruso 9M-133 Cornet, diseñado para penetrar armaduras reactivas explosivas. Los sistemas de guerra electrónica rusos derriban masivamente los C-Mars y Excalibur estadounidenses. La parte rusa está utilizando sus capacidades de guerra electrónica para desviar municiones ucranianas guiadas con precisión suministradas por Occidente, como los misiles C-Mars y los proyectiles de artillería Excalibur. Esta información la proporciona el Financial Times. También se informa que Rusia está utilizando guerra electrónica para simular lanzamientos de misiles y drones con el fin de confundir a las defensas aéreas ucranianas y revelar su ubicación. La falta de una defensa eficaz mediante guerra electrónica hace que las tropas ucranianas sean vulnerables a los ataques de artillería con drones, así como los ataques con drones kamikazes. Un soldado ucraniano dijo que su unidad quedó casi completamente destruida durante los intensos bombardeos en el frente oriental, donde los drones rusos atacaron en enjambres. Jack Watling, del Royal United Services Institute, Rusia, destaca que la guerra electrónica es una parte extremadamente importante de las operaciones modernas y Rusia tiene una ventaja significativa en esta área, lo que se está convirtiendo en un desafío constante para Ucrania. Watling también señaló que Rusia es capaz de utilizar sistemas de guerra electrónica en todo el frente. El nuevo buque de desembarco ruso Piotr Morgunov ha sido trasladado a Sebastopol. Según un informe de Calibre, el nuevo gran buque de desembarco ruso, LHD, de la clase Iván Grendel Proyecto 11.711 fue avistado en la bahía de Sebastopol. La imagen de satélite Sentinel-2 tomada el 6 de enero muestra el barco en un muelle en Sebastopol. Este buque de desembarco, probablemente el Petr Morgunov, es el segundo barco de la serie, puesto en servicio el 23 de diciembre de 2020. El barco tiene un desplazamiento total de 6,6 mil toneladas y es capaz de transportar un batallón reforzado de marines con equipo, así como desembarcar en pontones. Petr Morgunov fue enviado a finales de enero de 2022 al Mar Negro para realizar ejercicios. Pasó la mayor parte del tiempo en la bahía de Novorossiysk. A bordo del barco hay un grupo de aviación, incluidos dos helicópteros K-29 y vehículos aéreos no tripulados Orlan-10, ubicados en el hangar de cubierta. En el contexto de los continuos ataques a Crimea por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la aparición de la nave de desembarco Petr Morgunov en Sebastopol plantea una serie de preguntas. Gracias. 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 Gracias.